... ...tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir... ...poco a poco los jardines del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo... ...se llenan de animales... ...es 17 de enero y se celebra San Antonio Abad... ...no es la primera vez que vecinos y pacientes se unen para bendecir a sus mascotas... ...es un día pues muy especial para las personas y también pues para las mascotas... ...y tradicionalmente en la iglesia se ha dedicado este momento... ...pues para cada uno traer pues sus animales de compañía o de trabajo... ...y bueno pues la iglesia pues acogemos a todo el mundo... ...y como no los animales también pues son criaturas de Dios. Una iniciativa que parte del personal del centro hospitalario... ...y que funciona como elemento dinamizador... ...para algunos esta es su primera bendición. El año pasado creo que fue la iniciativa de aquí del personal... ...y bueno pues nosotros nos ofrecemos a ello... ...entonces bueno pues... ...y bueno la respuesta ya estáis viendo. Nosotros necesitamos mucha comprensión y mucha diversión... ...la mayoría estamos pues todos lesionados y cualquier ayuda... ...y cualquier aporte anímico nos viene muy bien a todos. Yo soy personal de aquí, he traído a mi perrito Pumba... ...bueno lo han traído mis amigas... ...a ver si le bendecimos un poco, tiene 10 meses... ...su primer San Antón, así que vamos a ver si sale bueno. ¿Cómo se llama? Lila y Kika. ¿Y es la primera vez que viene? Aquí sí, sí, es la primera vez. ¿Y qué te parece que se hagan eventos así? Pues muy bien, me parece estupendamente... ...sí, se tienen que hacer más cosas para los animales. Pues he venido con Lua, que es una cachorrita... ...y con Nana, que ya es una abuelita... ...pero que la queremos mucho en casa. ¿Y es la primera vez que se bendicen? No, normalmente las lleva mi madre... ...o a la playa, o a Oropesa del Mar o algún pueblo... ...así que esta vez me ha tocado a mí... ...que no sabía qué se hacía aquí, me ha alegrado mucho. ¿Qué te parece que salga esta iniciativa aquí? Pues la verdad es que estupendamente... ...porque normalmente esto es una tradición... ...que se hace más en los pueblos... ...entonces a la gente que trabajamos... ...y no podemos salir fuera de Toledo... ...pues nos viene muy bien hacerlo aquí. Oh Dios, autor y dador de todos los bienes... ...que has hecho que también los animales... ...sirvan de ayuda al hombre en sus necesidades... ...y en su trabajo. Te pedimos por intercesión de San Antón... ...que utilicemos debidamente estos seres... ...necesarios para nuestra subsistencia... ...por Jesucristo nuestro Señor. Durante el acto, la Asociación Protectora de Animales San Bernardo... ...participó con su stand informativo... ...que sirvió a sí mismo para recaudar fondos. Algunos de los animales de la perrera municipal... ...acudieron al evento. Un trabajo importante que hace la protectora, ¿verdad? Sí, mucho, la verdad que es mucho trabajo... ...y luego no reciben toda la ayuda... ...que a lo mejor quisieran. Bueno, claro que estoy colaborando... ...y no me puedo llevar más porque es un gato... ...que le tengo todo el día en la calle. ¿Y no lo ha traído para bendecir? No, porque estoy en Escalona... ...entonces no, porque estoy aquí mi marido en el hospital... ...y estoy todo el día aquí metida. La verdad que está muy bien... ...sobre todo por las protectoras... ...me parece un evento bastante interesante. Tras la bendición... ...los asistentes disfrutaron de una chocolatada con churros. Pues estamos festejando San Antón... ...y ya que hemos terminado la bendición de los animales... ...pues vamos a reponer fuerzas... ...y nos vamos a tomar un chocolatito con churros calentito. Tiene demanda el chocolatito, ¿eh? Sí, a estas horas... ...es la hora de ello. Hombre, un chocolatito que siempre viene bien... ...además con este frío... ...yo que me he venido en manga corta... ...pero sí, sí, se está muy bien... ...ojalá me hubiera traído yo a mi mascota... ...tengo un jervito... ...pequeñito... ...pero sí, la verdad es que... ...además los animales son impresionantes. Pues lo voy a probar a lo mismo, ya lo he probado... ...pero calentito y muy rico... ...muy rico, muy rico, muy bien. Una forma esta, diferente y solidaria de celebrar San Antón. Mejor ya nos confío... ...mejor ya nos confío... ...mejor ya los confío... Gracias por ver el video.